qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal soy Droy y bueno pues me toca hablar de un proyecto que a mí me entusiasma mucho y estoy hablando del que en un momento fue un proyecto tapatío en Guadalajara de México y que actualmente me parece que es un proyecto internacional estoy hablando de la banda xerox o xerox como este creo que eran impresoras que pues en este 2020 bueno de hecho vendría siendo este viernes no sé cuándo voy a subir este vídeo pero bueno está saliendo a la venta su EP llamado BOR pues bueno como lo dije este proyecto si bien nace en México en Guadalajara Jalisco y es un proyecto mexicano actualmente se vuelve un proyecto multinacional en el cual pues cuenta con la presencia de gente de Francia con la presencia de gente de Canadá y bueno pues también pues el músico mexicano no está de regreso con este EP que el cual pues tiene una duración de 26 minutos se nos presentan cinco canciones y un adicional de dos canciones de un demo si no me equivoco del 2011 2012 integrados en una totalidad de siete canciones en los cuales son 26 minutos como ya lo comenté la banda de metal xerox pues prácticamente podríamos decir que nos presenta dos vertientes que muchas veces la gente cree o bueno algunas algunos consumistas de este tipo de música cree que no van de la mano que es la brutalidad con la técnica mucha gente cree que prácticamente si se es técnico muchas veces se pierde la agresividad del trabajo por por ejemplo la cuestión de ejecución no por la velocidad y también creen que para ser prácticamente pues brutal tienes que ser una especie como de cannibal corpse un decide en el cual pues prácticamente importa más el riff y que suene pesado y que no tengas técnica la verdad es que bueno si bien hay mucha gente que piensa así pues creo que habemos muchos más que sabemos la existencia bandas como martir de bandas como cryptopsy de bandas como los mismos simulation y bueno pues el clásico de todos suffocation en el cual pues bueno es una cachetada en la cual se demuestra que ser técnico y ser brutal o agresivo se puede xerox no es la excepción de hecho yo podría decir que la banda está totalmente influenciada en un cryptopsy o en un suffocation en este sentido y en este pues prácticamente se nos muestra lo que fue en su trabajo anterior el cual yo le recomendaría a cualquiera que es el da phobos deimos suite en el cual pues pues tiene esta mezcla perfecta entre brutalidad y técnica excelente ejecución también y bueno pues este trabajo más que una vertiente extra un por ejemplo a un nuevo trabajo yo diría que es tal vez la continuación o más bien posiblemente serían las canciones que no entraron en este trabajo y pues bueno se sale salen en dvd en dvd hazme el favor en este p entonces pues bueno como lo digo esta mezcla coherente de verdad es muy disfrutable para aquellos que nos gusta la música extrema y honestamente yo no podría pensar en este trabajo en un canción por canción en decirte bueno pues es que esta es mejor que esta o esta tiene esto o aquello sencillamente es eso no sabes la ejecución llevada a los niveles profesionales en los cuales muchas bandas deberían de intentarlo o intentan hacerlo y xerox si lo logra si se lo intenta y pues vaya no con un trabajo que instrumentalmente yo calificaría de perfecto no sé yo no sé ni siquiera qué pero le podría uno poner a este trabajo en ese sentido no sé entiendo que tal vez no te guste este tipo de música pero que me dijeras que no es un buen trabajo pues si estaría dudando de que tal vez podrías no ser objetivo y mucho menos que me dijeras que no hay técnica no porque entonces ahí si yo estaría dudando que no sabrías que está escuchando en fin pues bueno creo que este trabajo si bien sigue siendo la continuación del daimos pues prácticamente no nos está ofreciendo algo nuevo y viene siendo todavía una colección más de canciones en las cuales pues caray no te vas a bajar los pantalones por la calidad de instrumental entonces pues bueno yo me imagino que de acá esperan sacar tal vez uno o dos dos canciones que tal vez la banda utilice cuando se presente en vivo no sé si se presenta si lo hace pues bueno me imagino que es esto y pues la razón para seguir haciendo un trabajo pues para hacer una gira la verdad tengo que ser franco las primeras cinco canciones están perfectas o sea no tienes ningún detalle prácticamente si tú ya conoces a Xerox pues sabes de qué va ¿no? y si ya escuchaste el FUBU el Deimos pues sencillamente sabes de qué estoy hablando ¿no? podría dar muchas explicaciones pero el detalle son las últimas dos canciones que son pues no embonan o sea técnicamente en ejecución y la calidad compositiva ya está al igual que en las cinco canciones pero por la forma en la cual están ingresadas no embonan o sea entiendo que la banda haya querido meter esas dos para aprovechar tal vez los seis cinco minutos que todavía tenían pagados del estudio no lo sé pero no embona o sea incluso creo que si uno escucha las canciones por separado le agarra más el chiste a estas últimas dos pero si te avientas el trabajo desde la primera hasta la última estas dos canciones no quedan o sea hasta incluso como están inmersas no o sea te das cuenta que no son parte de este trabajo y vaya ¿no? incluso pues ya ni siquiera quiero decir que hagan lo que yo que era prácticamente escucharse el Daimo Suite y después este trabajo el Bore o Bore y pues te das cuenta que si es la continuación o sigue siendo el trabajo inspirado hacia este trabajo y después esas dos canciones no quedan ese sería el único detalle que yo tendría que hablar de este trabajo sencillamente creo que es un mínimo 3.5 posiblemente un 4 y pues vaya ¿no? si no conocen este proyecto mexicano de verdad escúchenlo bueno multinacional escúchenlo vale mucho la pena en fin pues bueno soy Droy les recuerdo suscríbanse al canal si les gusta el contenido este bueno del canal y pues tenemos nueva página de Facebook en la cual pues en un futuro ya lo he dicho en algunos videos pues estaré subiendo contenido noticias este dinámicas también pues bueno ¿no? para también incluso conocer su opinión y mejorar ¿por qué no? también el canal como medidor de este de calidad pues sería todo de mi parte suscríbanse hasta luego